Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El Kremlin amenazó con inventar causas penales a los funcionarios que intenten renunciar. La inteligencia británica confirmó que Putin quiere evitar a toda costa el terrorismo. Crece el esceptismo entre los dirigentes por la alta cantidad de bajas y la prolongación de la invasión a Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa británico reveló que Rusia advierte con inventar causas penales a los funcionarios que intenten dimitir con el objetivo de evitar el caos en el Kremlin. Según el informe de inteligencia, los altos funcionarios rusos han mostrado un alto grado de esceptismo respecto al conflicto en Ucrania por el gran número de bajas entre los soldados rusos y la destrucción de numerosos vehículos militares. Sin embargo, el Kremlin estaba obstaculizando cualquier intento de dimisión por parte de los funcionarios con el fin de evitar transmitir una impresión de derrotismo. Esta medida agrega probablemente que se aplique también a líderes regionales, funcionarios de seguridad y miembros de la influyente administración presidencial. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales. Esto es Noticias al Día y vamos con más información. Zelensky mantuvo conversaciones con los líderes de las democracias más poderosas del mundo que han endurecido sus sanciones contra Rusia. Zelensky califica la decisión histórica, ese apoyo de Estados Unidos al plan de entrenar a pilotos ucranianos con casas F-16 en colaboración con países aliados. En una declaración conjunta, los líderes internacionales piden a China que inste a Rusia a poner fin a la guerra y a la retirada inmediata de tropas rusas de Ucrania. Desde que se iniciara la invasión rusa, Zelensky nunca había viajado a un lugar tan alejado de Ucrania, pero la reunión en Japón con el G-7 era demasiado importante como para desaprovecharla. Nada más aterrizar en Hiroshima, Zelensky declaró que esperaba mantener reuniones importantes con socios y amigos de Ucrania y que la paz en Ucrania estaba cada vez más cerca. Antes del arribo de Zelensky, el G-7 ya había anunciado nuevas sanciones contra Moscú. Estados Unidos fue incluso un poco más allá y acordó que sus aliados podrían suministrar a Ucrania aviones de combate F-16 y adiestrar a los pilotos, siempre y cuando estos no atacaran objetivos en Rusia. Para Zelensky se trata de una decisión histórica. Y agradeció al presidente francés, Emmanuel Macron, por apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania con nuevas capacidades aéreas. Hemos hablado mucho de una futura alianza de aviones de guerra y quiero darle las gracias a usted y a todos los socios por esta decisión y la cuestión del adiestramiento. Es realmente muy, muy importante. Zelensky se reunió también con otros líderes mundiales, entre ellos la italiana Georgia Meloni y el británico Rishi Sunak. El presidente ucraniano también se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, invitado al G7. Es el primer encuentro entre ambos desde la invasión rusa. Zelensky pretende lograr que Modi apoye su plan de paz. Hasta ahora, India se negó a condenar la invasión pese a las presiones de Ucrania y de los miembros de la OTAN. Y va a haber algún cambio ahora. Vamos a hacer un primer balance de esta gira internacional de Zelensky. Conectamos en Berlín, la ven con la analista política y experta en relaciones internacionales, Alexandra Sitenko. Alexandra, ¿cómo valoras la visita de hoy de Volodomir Zelensky a la cumbre del G7 en Hiroshima? ¿Y qué significado le das y tiene esta gran ofensiva diplomática? ¿Cuál va a ser el resultado? Buenas noches. Bueno, primero creo que lo que hay que considerar es que hemos escuchado desde el otoño del año pasado a varios funcionarios ucranianos decir que Ucrania quiere ganar la guerra este año. Según algunos en verano, según otros en otoño, actualmente la posibilidad de que eso realmente pase es muy baja. Pero existe la intención para este año de tratar de recuperar todo el territorio que sea posible. Para eso, evidentemente, hasta ahora le faltan recursos a Ucrania. Y es por eso, por ejemplo, Rusia tiene hasta ahora una enorme superioridad aérea. Es por eso que el presidente Zelensky viajó a los países occidentales para conseguir más ayuda financiera y más ayuda militar. Lo que es aún más importante, en mi opinión, es que al mismo tiempo Kiev está lanzando una ofensiva diplomática en el sur global. Por ejemplo, tiene planes de abrir embajadas nuevas en casi dos decenas de países, solo en 10 países de África y también en países como Malasia o como Guatemala. Pues, ¿qué está detrás de esto? Detrás de esto está el intento de recabar más apoyo internacional, más apoyo mundial en su lucha contra la invasión rusa. Y en ese contexto se ve, por ejemplo, también la participación de Zelensky en la Cumbre Árabe y sus encuentros con Modi y también con Lula de Brasil en Hiroshima. Vamos a hablar un poco más de esos apoyos que me comentas tú también y de recabarlos. ¿Qué nueva perspectiva militar crees que se abre al conflicto con esa decisión de Estados Unidos de capacitar a pilotos para casas de combate y con ello la posible entrega de aviones de combate F-16? ¿Cambia esto las cosas? Bueno, primero yo creo que esa decisión apunta a un posible escenario de que los Estados Unidos van a expedir licencias de reexportación a otros países como Dinamarca, como Países Bajos, como Bélgica, que disponen de las aviones F-16 y están dispuestos a proporcionarlos a Ucrania. Parece que el presidente Biden está dispuesto a hacerlo. Yo veo menos la posibilidad de que los Estados Unidos vayan a mandar sus propios aviones que tienen, aunque tampoco es imposible. Sobre las perspectivas, bueno, los pilotos ucranianos primero van a necesitar entre unos cuatro y seis meses de formación en estos aviones. Y yo creo que si antes de eso no se produce ningún giro decisivo en esa guerra, por ejemplo en el marco de la contraofensiva ucraniana anunciada, entonces la incorporación de esos aviones en la guerra nos va a llevar a otra escalada en esa guerra y lamentablemente, es mi opinión, cada vez nos acerca al umbral nuclear, porque Rusia no se va a dejar de suadir, aún menos ahora que acaban de alcanzar una victoria, que acaban de tomar la ciudad de Bahmut después de meses de combates intensos. Y además el Ministerio de Asuntos Exteriores rusos ya dijo claramente que, bueno, Rusia lo va a tener en cuenta, que lo perciba como una escalada y que tiene todos los recursos, sin embargo, para alcanzar todos sus objetivos en esa guerra. Bien, ahí tenían amigos de videos, mundo, todos los detalles, las repercusiones tras la llegada de Volodymyr Zelensky a la cumbre del G7, donde ha sostenido reuniones con las naciones más poderosas del mundo, el grupo de los siete, el club de amigos, que mantiene firme el apoyo a Ucrania, dotando obviamente de arsenal bélico, y la cuestión es ahora si va a haber los aviones de combate para las fuerzas ucranianas. Pero ojo, aquello había sido advertido por Rusia, que sería cruzar la línea roja, aquello implicaría una guerra directa entre la OTAN y Rusia. ¿Qué opinan amigos de videos, mundo? Déjenme sus comentarios, en breve nada más, estaremos con más repercusiones, hay novedades importantes sobre el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.